a bailar abuelita y abuelito la música el de los abuelitos está en la roda y se bailan el de los abuelitos está en la roda 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 en esta semilla vamos haciendo la llamada a la historia de la señora 62 el de los abuelitos está en la roda 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 el de los abuelitos la de los abuelitos está en la roda Bueno pues ahí lo dejamos en buenas manos